ay que chingado ¿Veniste a Jala Heidi? si El el por lo que lo el 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 Pero vuelve a venir decidido de una vez. Sí, a ver qué dice. Pero... Tú puedes repetir. Si tú no es... Cuál es el ritmo de irme adelante. Sí, bueno, cuando me escuché... Hoy está en esta adentro, eh. Un poco de adentro. Sí. Si está duro fue porque ahí sí que... Sí. Imagínense, ya venía a jalar si está algo. Sí, estamos andando. Sé que lo viniste a dejar aquí para que el otro patojo ya no lo cache. Pues sí. ¿Por qué no lo cache también? Porque si va a estar allá, el patojo ya va a estar buscando y vamos a... Yo voy a dejar aquí. Yo una vez lo viniste a dejar. Yo voy a dejar aquí. Ya que ahí está la hermana mayor. Esa es para que la regañan. Es que te van a decir. Ajá, ese es el otro. No, no le he comentado nada de él. Hasta hoy creo que... ¿No has dicho nada todavía? No, no le he dicho nada. Porque ayer venimos tan cansados. Venimos tarde. Como las cuatro caímos aquí. Es que según ellos que pase algo, ¿no? Ajá. Ni no saben todavía lo que le va a venir a decir el Dac. Sí. Es cierto. O sea que ahorita no está la... Ajá. Sí. No vaya a ir. Ajá. Sí, como la mamá de Jiri madrugó para ir a... No sé, la plaza. Ajá. 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 y que y pero ella que 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 dice no 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 le ha dicho nada a tu leo así que vos así como que engañado si le hubiera dicho la verdad no no hubiera querido venir es cierto de pura sorpresa pues porque imagínate que ahí si que vamos a ver que le van a decir a ellos también y a ver que va a decir la Heidi cuando le den esa noticia también va a ver ya se ve como es su reacción sí sí no no si no se dejar Si ya esta El ya nos echa para atrás Ayer solo dejamos el chuchón y nos venimos ladrones Si vinieron Si pues no pues ahí si que el ya esta seguro Miro yo pues que ya dice la dejo y pues la dejo Pero va a ver que pasa va si quieren que la dejo todavía o saber va Si pues a ver que te dice la A ver si te va a decir que si o te va a decir llevátela Esta algo duro muchachos Vamos a pasar aca miren adentro Yo nunca he venido aca No habian venido Esta es la primera vez Si preguntando llegamos Es cierto Nos costo asi con algo de miedo venia tambien el tuk tuk Si 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 y ahora nos bajamos todos solo maría la que adentro la que pasa es que está algo feo el camino también por eso cuesta hasta más mejor va y como y como es bajadita en todos estos lados que escriben a lo agarra como como desagüe esto podría decir pero está duro la decisión que vos vas a tomar y lo que te pueden decir también pues ajá porque ahí sí que si no hay la mamá que va a decir porque es algo que no se lo espera a nadie incluso pues yo me quedé así sorprendido también hasta que él dijo ahorita que hay que esperar hay que esperar eso sí es cierto que si el david le hubiera dicho mira vamos a no se hubiera venido no se hubiera venido no se hubiera venido no se hubiera quedado yo no me voy yo tenía que ir a pasear ah no es que escuchó que yo venía a pasear vámonos a la chingada le dieron descanso a la moto ah sí y si calienta demasiado en primera subes uno en primera venía como que esta vez que la mamá que venía como que carbón venía como el pesor también es mucho no sabe dice no sabe dice el david ya que vuelve a la noticia cuando vas a hablar con la mamá de una vez es cierto si el dijo la mamá de la Heidi porque también hay gratuita y él lo llevó y gratuita y hasta que la gente va a gastar el solido jajajaja no lo que yo siento es que él te pregunta a la mamá de que por qué ajá ah si le va a preguntar lógico, una mamá pregunta que lo que hizo lo que están haciendo de ahí tomaste vos tu decisión vos sabías lo que ibas a hacer es cierto y pues ahí sí que es cierto sí porque para eso venís entonces arreglar este asunto pues que vos sabes que es lo que estás pasando también hay que hablar así tranquilo si hablamos así enterado así que no sé qué se pueden las malas cosas y no llega a ningún acuerdo no llega a ningún acuerdo es cierto entonces si ahí sí que pues no tiene como para preocuparse sí o como que el david me va a hacer falta mi hijo o algo así entonces ahí sí que pues si pues ahí sí que pues así como no tiene como lo llevé así lo vengo a dejarlo si es cierto no no tiene nada ajá es un momento bastante duro y pues ahí sí que platicaba con ellos david a ver qué ya se cansó ya se cansó ya como pero si es que ya te cansaste porque yo casi no lo hago más o menos pero yo casi lo hago que cuando que llegue o como me van a buscarme ajá solo me ha encontrado como mensajes y todo yo voy a ser sincero en decir la mamá que todo eso es lo que ha pasado yo lo voy a decir tipo de las fallas de ambos sí las fallas que yo también he hecho ajá y que sea consciente ella en decir sus fallas que ella ha hecho también eso es yo voy a decir hice esto y esto y esto para que ella comprenda o no hablar así de un solo lo no voy a decir yo también no hice nada yo no yo no hice nada mejor hablar de nada de esto así consciente y nada sí